Tlaxcala Irakere Lima Barrientos es beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Tlaxcala con el proyecto La Toz México, una puesta en escena de la cual comenta la actriz y directora teatral. Mi proyecto es de teatro, es Teatro Cabaret y se llama La Toz México y este proyecto está basado en un poema de Rosario Castellanos, Quincy Report, en el que abordaré el problema del tema y problema de la violencia contra las mujeres. Egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, Irakere ya trabaja en La Puesta. Será un monólogo, la estructura es, serán seis mujeres distintas, de distintas edades y niveles socioeconómicos y sí, todo lo haré yo, lo actuaré yo y está en proceso, en la dramaturgia y eso todavía, ahí se está cocinando. El montaje La Toz México se presentará al término de la puesta en el Cerezo Femenil, Instituto Estatal de la Mujer, en las universidades y distintos foros cuyas fechas dará a conocer en su momento Irakere. Para mí es importante hacer este montaje aquí, porque creo que el tema de la violencia contra las mujeres es un problema social que sigue afectando, los niveles de violencia y feminicidios en el país son altísimos y eso demuestra la terrible situación en la que nos encontramos. A un año de haber egresado la carrera, cuentan su haber con algunas participaciones en obras que se exhiben en el Distrito Federal. Egresé de la carrera con Maracanazo y me dirigió Mario Espinosa, que actualmente es el director del CUT. He estado en Objeto 600, que también hablaba de la prostitución, y está basado en el libro de Lidia Cacho, Esclavas del Poder. He estado, hice cabaret hace un año, tomé un curso de cabaret con Paola Izquierdo y Cecilia Sotres. Actualmente participa en Laura la Vengadora de las Mujeres en el Centro Cultural del Bosque. Para Sistema de Noticias, Edith López.